Te toqué, te acaricié tantas veces en la mente, no sabías, estabas dentro de mis pensamientos, me miras así, como quisiera, solo tocarte, abrazarte, y yo te entiendo, no conoces mi corazón, pero como dulce amor, no quieres, si te toco, sabes, escúchame, ahora ven, frota mi corazón, mi piel te está buscando. Un abrazo es un río de porqués, con todas las respuestas que, lo que buscas en mí. Un abrazo es, es para decirte ven aquí, frota mi corazón, siente sus latidos. En un abrazo solo nos puedes escuchar, es precioso y raro ahora, pero ya no se puede, lo sabes, no puede ser, y me mata esta incendidumbre. Y te entiendo, no conoces mi corazón, pero como dulce amor, no quieres, si te toco, sabes, escúchame, ahora ven, frota mi corazón, mi piel te está buscando. Un abrazo es un río de porqués, con todas las respuestas que, lo que buscas en mí. Un abrazo es un río de porqués, con todas las respuestas que, lo que buscas en mí. Un abrazo es, es para decirte ven aquí, frota mi corazón, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.